La hija del tendenciado expresidente Alberto Fujimori presentó a Jaime Yoshiyama como cabeza de este nuevo proyecto electoral. Yoshiyama vuelve a política luego de 15 años. Y así lo hicieron, que Dios los prese, y si no, él y la patria por los demás. Gracias. Descartamos de plano que haya incentivos, sobre todo de tipo alimentario o de tipo monetario, para los que ejecutan esta política de salud reproductiva. Una de estas denuncias fue aceptada por la Fiscalía de la Nación, pero se excluyó de ella al expresidente Alberto Fujimori, porque se consideró que no había pruebas en su contra. La Fiscalía, en cambio, siguió investigando la presunta participación en los hechos de los siguientes ministros de Salud del gobierno de Alberto Fujimori. Eduardo Yolmota, Marí Nor Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. Marí Nor Costa Bauer La Fiscalía, 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 Marí Nor Costa Bauer